Anoche, líderes de la comunidad y dueños de negocios se reunieron para celebrar la diversidad en Minnesota durante un evento presentado por los Minnesota Twins en el Target Field. Tony Oliva fue la celebridad de la noche. Tony fue bateador de los Twins por varios años en 1961 y ahora es parte del Salón de la Fama. Vean qué fue lo que nos dijo. Tony nos acompaña hoy aquí desde este evento de la diversidad. Tony, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, gracias. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, con un gusto que me acompañe y que nos hable un poco sobre este evento que estamos celebrando la diversidad y cómo la diversidad también está involucrada en lo que es el deporte. Bueno, sí, la diversidad, tú sabes, ayuda a muchos el deporte, principalmente porque todo el mundo, en todos lugares, puede jugar este deporte tan bonito de béisbol y muchos de los peloteros también ayudan mucho y van a muchos lugares a enseñarles a los muchachos cómo jugar la pelota. Claro, tú, como grande en esto del deporte, en el béisbol, ¿qué mensaje le dirías tú a esta comunidad diversa que hoy está aquí en Minnesota? Bueno, yo creo que el mensaje más importante para mí, para darse a la comunidad y a los muchachos es que estudien, que vaya a la escuela y que estudien lo más que puedan. Uno de los discursos más esperados fue el del gobernador Mark Dayton, quien nos acompañó con unas emotivas palabras sobre cómo su gobierno ha estado enfocado en incluir a diferentes comunidades en el desarrollo y crecimiento de las tareas gubernamentales. Además, aprovechó para proclamar la Semana de la Diversidad en Minnesota y para instar a los presentes a crear planes de inclusión para que futuras generaciones se sientan representados dentro de las organizaciones locales.